Ha llegado el momento de hablar de una de las cosas que sucedían un día como hoy. ¿Qué pasa un día como hoy? ¡Upa! Este es Leo García cantando un tema que se llama Morrisey. ¿Sabrá tu novia que escuchamos Morrisey? ¿Qué tema? ¿Qué sé yo? Ay Dios, amo. Sí, sí, sí. Ese disco de Leo García es una locura. Ese disco de Leo García es maravilloso. ¿Qué pasa un día como hoy? Por supuesto. Pero del año 1959 nacía Dave Halloum... Nacía Dave Halloum, no. Nacía en Dave Halloum Lancashire, el cantante y compositor Stephen Patrick Morrisey. Por supuesto, mejor conocido simplemente por su apellido Morrisey. ¿Quién es Morrisey? Para algún colgado que no tenga ni idea. Es un cantante, es un compositor y es un autor británico. Llegó a la prominencia de su carrera como el líder nada más y nada menos que esta mítica banda llamada The Smiths. Desde entonces también creó una gran carrera, muy exitosa en términos comerciales, podríamos decir, como solista. Su música, entre otras cosas, se caracteriza porque tiene un estilo vocal bastante particular y un distintivo contenido lírico con temas recurrentes como, por ejemplo, el aislamiento emocional, el anhelo sexual, la autodegradación y maneja mucho humor negro, podríamos decir, aunque ese término es bastante racista. Además de posturas antisistema. Ha sido blanco de muchas polémicas Morrisey. Mucha gente dice que porque, o sea, como ha dicho cosas bastante controversiales, mucha gente dice que es total y completamente sarcástico y que lo que no están haciendo es entender su sarcasmo. Es un incomprendido. Que es un incomprendido. Pero veremos, veremos, después lo sabremos. Pero no me voy a adentrar como suelo hacer en la vida de Morrisey y bla, bla, bla. Si no voy a ir puntualmente a lo que más nos compa. A mí él como solista la verdad no me gusta, voy a decirlo, voy a admitirlo. Pero sí me gusta The Smiths. A full. Así que voy a meterme puntualmente con The Smiths, que no hay tampoco tanto. La verdad es que duró, o sea, más allá de que fue muy importante y muy influyente, no duró demasiado. Y tampoco es que hay, o sea, sí, sí, si te pones, si entras, 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 sí hay mucho para decir, pero vamos a hacer como un desglose. Un paneo. Un paneo general, exactamente. Volvamos a los Smiths. Entonces, fue posiblemente una de las bandas británicas independientes más importantes de los años 80. Tuvieron un recorrido, como bien decíamos, extremadamente corto, de nada más cinco años, entre 1982 y 1987. Pero aún así lograron entrar dentro de lo que se considera, justamente como bien decíamos, las bandas más importantes e influyentes de esa década. Estaba formada la banda por el vocalista Morrissey, en la guitarra Johnny Marr, el baterista Mike Joyce y el bajista Andy Roig, que falleció el viernes de la semana pasada. Sí, fue muy triste, ¿no? Lamentablemente, así es. En agosto del año 1978, Morrissey fue presentado brevemente a Johnny Marr. 14 años tenía en ese momento Johnny Marr. No sé bien cuántos tenía Morrissey, habría que hacer la cuenta, que en este momento no la voy a hacer. Pero los presentaron por conocidos que tenían en común. Los presentaron en un concierto de Patti Smith. Mirá vos. Nada más y nada menos, exactamente. En el Teatro Apolo de Manchester. Esto entonces fue en el 78, pero recién en mayo del 82, es que Marr le propone cofundar una banda. ¿Cómo lo hace? Usa para su propuesta, o sea, para ofrecerle o proponerle armar una banda, usa el mismo método que en su momento usó Jerry Lieber con Mike Stoller. Ellos son una pareja profesional de compositores y productores musicales estadounidenses que estuvieron activos desde comienzos de la década de 1950 hasta muy entrados los 70. Uno componía y el otro generaba las letras, se hicieron bastante conocidos. Y en esta propuesta lo que hizo uno es simplemente acercarse a la casa del otro de la nada. Le tocó la puerta y le dijo, che, ¿quieres formar una banda conmigo? Una asociación musical conmigo. Y el otro le dijo que sí. Así fue entonces que Marr decidió hacer exactamente lo mismo con Morrissey. ¿Quién le dijo que sí? No en un primer momento, sino que al otro día. El otro día Morrissey lo telefonea a Marr y le dice, la verdad, me interesa que formemos una banda juntos. Él dice que eran realmente muy parecidos y que concordaban excelentemente en los criterios musicales. Ya veremos que esto no duró demasiado, pero bueno, en su momento así se referían el uno al otro. El primer bajista que tuvo The Smith se llamaba Stim Pumphred. Estuvo muy poco tiempo y fue reemplazado a los instantes, podríamos decir, por Dale Hiebert. En esta época y en este contexto, Morrissey empieza a tomar la decisión de utilizar justamente solamente su apellido. Y de hecho, o sea, lo usaba por supuesto como nombre artístico y de hecho llegó a prohibirle a sus allegados, incluso a sus amigos y a sus familiares, que lo llamaran por su nombre, que era Steve Patrick. Bueno, no. Qué carácter, ¿no? Sí, Steven, en realidad, sí. También fue responsable entonces de elegir el nombre de la banda The Smith. Smith consideraba, y el motivo por el que le puso The Smith a The Smith es porque le parecía el nombre más ordinario del mundo. O sea, viste que allá medio... Sí, es como, es un apellido creo de los más comunes de Gran Bretaña. Como que acá te diga Pérez, entonces, Pérez, González, García, bueno. Allí era Smith y le parecía muy importante entonces que los ordinarios del mundo empiecen a mostrar su rostro. Era muy poco ordinario, Morrissey, hay que decirlo. Era bastante excéntrico y particular, pero bueno, estos fueron los motivos por los que él decidió llamar a su banda The Smith. En agosto del año 1982, entonces, graban su primer demo en los estudios Decibel de Manchester. Morrissey lleva la grabación a Factory Records, quienes en una primera instancia no manifestaron ningún tipo de interés. A finales del verano de este mismo año, del 82, Mike Joyce fue nombrado como el baterista de la banda después de una audición realmente muy exitosa y en octubre del 82 dan su primera presentación pública como banda soporte para Blue Round a la Turk en el Ritz, ya con algunos problemas y diferencias entre los miembros. Esto arrancó así. Arrancó fuerte. De frente manteca, todo medio raro. En primer lugar, Hebert no estaba muy contento con lo que él percibía como la estética gay de la banda. O sea, él entendía que The Smiths tenía una estética bastante... O medio a breve, decís como... Sí, que de hecho, me digo que Morrissey siempre jugó, ¿no? Como con esa cuestioncita. Con el coqueteo constante. Sí, sí, sí. O eso es lo que dicen, ¿no? Pero bueno, uno lo ve capaz ahí, lo ve más afeminado, si se quiere, para lo que era la época. Podríamos decir, podríamos considerar... Un soft boy se le llama, ¿viste? Hoy en día eso como... Exacto. Un hombre que... Bueno, pero no era lo mismo en aquel... Miralo, vos lo ves y decís, esto es una estética gay. Claro. Esto es una estética gay. Más de los 80, ¿no? Exactamente. Y a la vez, Morrissey y Mar no les gustaban mucho como tocaba el bajo. Así de simple. Por lo que fue retirado de la banda y reemplazado, ahora sí, por el amigo de Mar, el Andy Roig. Exactamente, que como bien recordábamos, falleció el viernes pasado, lamentablemente, por un cáncer de páncreas. Sí, sí, jovencito, ¿no? A la edad de 59 años. Tremendo. Realmente joven, sí, una lástima total. Después de que la compañía discográfica EMI los rechazara, Morrissey y Mar visitan Londres para entregar un cassette de las grabaciones a Jeff Travis del sello discográfico independiente y muy conocido Road Trade Records. El Road Trade. No firmaron un contrato de inmediato, pero sí accedieron a lanzar un single que sería la canción Hand in Glove como sencillo, por supuesto, o sea, lo que acabo de decir, en mayo del año 83. Los sencillos que le siguieron entonces a este primero Hand in Glove fueron This Charming Man y What Different Does It Makes. Fueron los mejores posicionados en el UK Single Chart y alcanzaron los puestos 25 y 12 respectivamente. Con la ayuda entonces del elogio de la prensa musical y las sesiones de estudio de la BBC Radio 1 empiezan a obtener una base de fanáticos muy dedicada de Smiths y en febrero del año 84 lanzan su álbum debut llamado The Smiths, o sea, álbum homónimo, que alcanza el número 2 en la lista de álbumes del Reino Unido. Es tremendo, sí. Apa la papa, mamadera. Morrissey había sido particularmente, o sea, no muy amable, si se quiere, en las críticas a la entonces primera ministra Margaret Thatcher. Siempre era como bastante, o sea, siempre fue muy nacionalista, por eso mucha gente también en su momento, a partir de esta cuestión nacionalista, viste, que es medio, es complejo. Y sobre todo en ese tipo de países la brecha entre ser nacionalista y ser un racista. Sí, sí, es medio garca. Medio nacionalista, ¿no? Digámoslo. Esto, o sea, se puso bastante crítico, sobre todo luego del atentado al Grand Hotel de Brighton en el 84 y en el 88 también afirmó que el artículo 28 encarna la naturaleza misma de Thatcher y su odio de nacimiento. Y así es que logró formar parte de un documento académico sobre la banda, que se hizo especialmente por este tipo de cosas, donde Julian Stringer caracterizó a los Smith como uno de los grupos más abiertamente políticos de Gran Bretaña. Y la banda también más anticapitalista. Tremendo, ¿eh? ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría? Aparte de siempre como que tiene micrófono abierto Morrissey, ¿no? Sí, siempre. Incluso hasta el día de hoy. Sí, lo ha sabido usar muy bien y lo ha sabido usar, no sé si también. Pero igual te bancamos Morrissey. En el año 84 la banda lanza dos sencillos que no pertenecían a ningún álbum, Heaven Knows I'm Miserable Now, su primer top 10 del Reino Unido y William It Was Really Nothing. El año termina con el álbum recopilatorio Hat Full of Hollow, donde recopilan sencillos, lados B y versiones de canciones que habían sido grabadas a lo largo del año anterior, pero para las sesiones de Pill y Jensen. Me encanta, ahí creo que está mi tema favorito de Smith. ¿En serio? ¿Cuál es? Se llama This Night Has Opened My Eyes. ¡Hazá! Son, tenían, tenían, los títulos de las canciones son muy largas, ¿viste? Sí, como medio... Como muy, preguntas y como... Una línea de poesía. Sí, sí, tal cual. A principios del año 1985 la banda lanza su segundo álbum de estudio, Meat Is A Murder, porque también otra cosa que tenía es que era un gran activista vegano. Veganístico. Cosa que tampoco era nada común en esa época, o no era tan común en esa época, menos tan abiertamente. Fue su único álbum de estudio que posicionó, que se posicionó primero en las listas del Reino Unido, el anterior igual se había posicionado segundo, la verdad. Sí, está bien, hay que superarse a uno mismo, ¿no? Durante el año 1985 la banda comienza con largas giras que irían por Reino Unido y también los Estados Unidos, mientras grababan su tercer disco de estudio, The Queen Is Dead. O sea, otro que deja... O sea, los nombres de los álbumes también dejan en evidencia... Hay una bajada, ¿no? De línea... La militancia y el activismo que manejaban, ¿no? Sí, sí. Podríamos decir. El álbum se lanza en junio del 86 y alcanza nuevamente el número 2 en las listas del Reino Unido. O sea, es espectacular. El primer y el tercer disco en el número 2 y el segundo disco en el número 1. O sea, ¿qué más se puede pedir también, no? No busqué y me interesaría mucho saber ese año quiénes fueron los número 1 en los que yo fui en el número 2. Es un dato interesante, ¿eh? Sí, no busqué. Pero bueno, nada. Para la próxima. Para la próxima. Sí, para la próxima. ¿Ibas a decir algo? No. ¿O sí? Creo que sí, te interrumpí. No, iba a decir como que es... No, levantando esto que decís vos de que en tan poco tiempo meter un podio... Sí, y también igual hay que decirlo. Sacaron tres discasos en muy poco tiempo también, ¿no? Claro, o sea, no le pasa a cualquier grupo. Absolutamente, absolutamente. Sin embargo, aunque todo decís, ¡ay! Una gira por Europa, una gira por Estados Unidos, tu tercer disco es número 2 y ya tuviste dos discos número 1 y número 2. ¡Qué lindo todo! ¡Pues no, mi cielo! No todo marchaba tan bien. Había una disputa, en principio había una disputa legal bastante compleja con Road Trade, que había retrasado el álbum, o sea, retrasado el álbum por casi 7 meses. O sea, el álbum sale, como bien dijimos, en el 86, en junio del 86, pero había estado listo ya para noviembre del 85. ¿Qué pasó, che? Y había disputa, supongo que una cuestión económica, alguna cuestión de contrato, vaya uno a saber. Y además Mar estaba comenzando a sentir un estrés bastante importante por las giras, el horario de grabación. Imagínate estar a fondo en una gira europea, o sea, por Europa, por Estados Unidos y encima estar grabando un disco. Sí, sí, y con Morris ahí al lado también. Es demencial un poco, ¿no? Entonces empezó a sentir un poco todo este estrés y este agotamiento. Mientras tanto, por un breve periodo, de hecho, 15 días fue el periodo, Rourke es despedido de la banda, básicamente, porque esto fue a principios del 86, porque por su consumo de heroína. Tenía problemas muy grandes de heroína, para lo cual le dijeron, che, Wanchi. Claro. O sea, no es por acá, quedás fuera de la banda. Fue reemplazado por Craig Gannon, pero 15 días después, como bien dije, lo reincorporan, porque evidentemente hay gente, uno dice que nadie es reemplazable, pero hay gente reemplazable. Y hoy lo vamos a ver en varias ocasiones. En principio en esta, pero después también tenemos un club de los 27 que deja en evidencia que no todo el mundo es reemplazable. Fue entonces 15 días después reincorporado. Gannon, de todas maneras, permaneció en la banda como posición de guitarra rítmica. Bien. O sea, no es que, bueno, chao, adiós. O sea, gracias por haberte copado en bancar la parada, quedate. Está todo bien. O sea, no toques el bajo, pero quedate. Te hacemos un lugar. Sí. Después de que la gira terminara en octubre del 86, ahí sí ya Gannon dije, che, me pa que no me pinta tanto quedarme. Y finalmente se va. La banda se habría frustrado entonces con Road Trade y este rechazo o este retraso de la salida del tercer disco. Y buscan otro contrato discográfico. Ahí sí, con una discográfica importante. Y finalmente firman con Emi, quien en su momento los había rechazado, pero después dijo, venga pa acá. A pesar del éxito absoluto que manejaban ya en esa época, las diferencias personales, incluyendo la relación que ya se estaba poniendo realmente tensa e insostenible entre Mar y Morrissey, estuvieron bastante cerca de la ruptura. En julio del 87, Mar deja la banda y las audiciones para encontrar un sustituto nuevamente resultan ser infructuosas. Otra persona que evidentemente no era tan fácil de reemplazar. Recordemos también que fue uno de los fundadores. Está bien que también pasó eso con Brian Jones y los Rolling Stones, que fue fundador y después... Era otro tipo de interferencia en la banda, ¿no? O sea, en Smiths es como muy marcada la guitarra también. Sí. En este caso no funcionó, lamentablemente. Hubo otros problemas de todas maneras que también llevaron a esta rápida ruptura. Morrissey había estado en desacuerdo con varios de los managers de la banda, lo cual había hecho muy difícil de sostener la permanencia de ninguno. Que un manager en una banda, si algún colgado no lo sabe, y sobre todo en una banda que está re pegada, cumple un millón de roles. Y sobre todo cumple roles que son una paja y que no tiene por qué hacer los artistas en algún punto. Sí, sí, no le hacen masajes porque no, pero... Y permítime dudar, permítime dudar. Para lo cual, a partir de que Morrissey no se llevaba bien y no le caía bien ningún manager, hacía que ninguno se quede, pero encima tampoco es que él ocupaba ese rol. ¿Quién sí lo ocupaba? Mar. Para lo cual ya imaginemos que a esta época tenía realmente los huevos por el piso. Asumió ese puesto y esto sumó a la presión de trabajo porque imagínate que el chabón era manager, manager, guitarrista, la gira, grabación. En un momento fue, váyanse todos a la mierda. Y encima asumen a esto también que el estilo de vida de él, de Mar, se basaba básicamente en cerveza y cocaína. Un lindo combo, ¿no? Para estar transitando los días. Sí, o no. Morrissey igual más tarde dijo que la banda se separó porque Mar no quería quedarse. Y Mar en el 2018 dijo que lo malo se había vuelto realmente insostenible y comparó la situación con estar dentro de una relación que ya no disfrutás. Lo cual es una buena comparación que todos podríamos entender tranquilamente. Después de décadas de la ruptura, la base de fans sigue siendo realmente enorme. Y hay que decir que su base de Spotify continúa generando una gran cantidad de transmisiones. ¿De Smiths o de Morrissey? De Smiths. La música entonces fue una desviación del sonido synth pop que dominó la década anterior. Morrissey y Mar, a la cabeza de la composición, incorporaron el rock y el post-punk de los 60 en su música. Las canciones llegaron a alcanzar la cima de las listas más importantes. Muchos de sus sencillos llegaron al top 20 de la lista de sencillos de Reino Unido. Y todos sus álbumes llegaron al top 5 de la lista de álbumes de Reino Unido. Me atrevo a decir que al top 2. Pero bueno, esto se caracteriza en top 5. Hace apenas un mes, esto hay que decirlo ya para cerrar, bueno acá se separa de Smiths. No hay tanta, hay menos información igual de la que uno a veces piensa. Se separaron porque se separaron, corta. Sí, y además bueno, la carrera fue corta, intensa, pero a la vez básica en el sentido de que grababan, hacían giras, tocaban en vivo. Y había mucha repercusión, no sé si repercusión, pero había mucha data ya en el estilo que tenían. No es que se caracterizan tampoco por recontraquilombos y polémicas. O sea, eran simplemente... Una buena banda. Tenían mucho estilo y era como más por ahí, ¿viste? Ya ahora dentro de un rato vamos a estar hablando de una que, por el contrario, hay una historia por cada show que han hecho. Porque siempre terminaban en alguna. No así, por suerte, los Smiths que dejaron muy buenos temas, muy buenos recuerdos, muy buena música. Morrissey, por su parte, que es el homenajeado de la fecha porque es su cumpleaños. 64 añitos. 64 añitos. Anunció hace menos de un mes a través de la web Morrissey Central que girará por Centroamérica y Sudamérica entre septiembre y octubre de este año. ¿Será otra de las sorpresas del Primavera Sound? Pero es terrible este fin de año, hay muchas cosas. No lo sabemos, las fechas se informarán dentro de poco. La última vez que el artista visitó a Argentina fue en el 2018 para presentar Low in High School. Tremendo, ¿eh? Mirá si viene. ¿Vendrá en el Primavera, no? ¿Vendrá en el Primavera? No sé, lo veremos próximamente. Más adelante, espero. No es uno de los que se filtraron. No, no estaba en la lista. No estaba en la lista de filtraciones, exactamente. Pero bueno, esto es un poco el recorrido más de Smiths que de Morrissey. Morrissey tiene un recorrido eterno. Muchas polémicas. Sí, y que además, como no consumo tanto Morrissey como Morrissey, tenía que investigar mucho más del tiempo que tenía. Pero prometo que la próxima voy a traer los flashes de Morrissey. Cuando se confirme la fecha de su gira, vamos a estar hablando puntualmente de la carrera de este gran artista. Esperemos que esa fecha se confirme pronto. En el mientras tanto, vamos a irnos a una tanda escuchando, por supuesto, The Smiths con The Headmaster Ritual. Habión de rituales.